Yo, yo, dice, listo, en otro pensar, el sacrificio de papá por nosotros, aleluya, por ti, por mi, dice, oh, oh, Santi, y el Pablo, dice, por amor fui, me entregué, por amor fue que yo sufrí, yo sufrí, por amor lo que pasé, fue por mi pueblo, por amor fui, me entregué, me entregué, por amor fue que yo sufrí, yo sufrí, por amor lo que pasé, fue por mi pueblo, no creyeron en mí, se volaron de mí, me castigaron a mí, me hicieron sufrir a mí, todos en contra de mí, me dieron la espalda a mí, todos lo pasé por amarte a ti, amigo no estaba conmigo, todos me rechazaron, sabiendo que era inocente, me dieron hacer milagros, la multitud gritaba, vamos a crucifícalo, no saben lo que hacen, le perdónalos, no creyeron en mí, se volaron de mí, me castigaron a mí, me hicieron sufrir a mí, todos en contra de mí, me dieron la espalda a mí, todos lo pasé por amor fui, por amor fui, me entregué, me entregué, por amor fue que yo sufrí, yo sufrí, por amor lo que pasé, fue por mi pueblo, Por amor fui, me entregué, por amor fue que yo sufrí Por amor lo que pase, el cuerpo de mi pueblo La corona de espinas en mi frente clavaron Su paro con una lanza que me dieron al costado Descubieron mi cuerpo y mi piel de canaro Ay, 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 no aguanto el dolor Digo no estaba conmigo, todos me rechazaron Sabiendo que erimos el que me vieron hacer milagros La multitud gritaba, vamos a crucificarlo No saben lo que hacen, ay, perdónalo Antes el día resucité y la tumba vacía yo dejé Ellos tenían que entender que yo soy el que tengo el poder Por amor fui, me entregué, por amor fue que yo sufrí Por amor lo que pase, el cuerpo de mi pueblo Por amor fui, me entregué, por amor fue que yo sufrí Por amor lo que pase, el cuerpo de mi pueblo Ya tú sabes, Tito, el del mambo En otro pensal En otro pensal One, two, three, yo fui One, two, three, yo fui